No olvide mi nombre, las rúsicas flores, ni pensamientos que a veces esconden No llevo mi antefa, lo perdí por mirar pa' atrás Acá donde vivo encerrada, la crisis social, la burbuja mental y el mal Es el metal de una coraza, si es que no va a arrojarse, vaya se va a la casa Me capta, usted no tiene salvación, viene el cohete al fin del mundo No tenemos asiento ni usted ni yo, por eso es que hay que rebelarse Cortar el lazo con el que más te resta y en ese instante fugazmente Nos daremos cuenta de cuánto somos capaces No te olvides que somos saber rapaces, basta de odiarnos, te ofrezco la paz La ciudad que siempre, siempre crece a falto caliente No se está robando el aire, pero aprende a regresarme Catalina, donde las cadenas brillan Chin, chin, siempre cobran la esquina La vida es amplia de una rutina Y más encima, lo que empieza termina Dicen que voy de intensa, pero con paracaídas Buscando la vía de escape Y apreta el botón, que siempre sabrá que el cobarde no quiere intentarlo Y yo sí quiero hacerlo Ven, vamos, súbete al escape Busquemos el rumbo, tu fuego, mi fuego es el game Tengo una bomba de humo por si hay que correr detrás de los sueños perdidos No sueltes ninguno, yo voy por el mío Latina, venas de Galeano Tu mejor arma son tus manos Ven, vamos, súbete al escape Busquemos el rumbo, tu fuego, mi fuego es el game Tengo una bomba de humo por si hay que correr detrás de los sueños perdidos No sueltes ninguno, yo voy por el mío Latina, venas de Galeano Tu mejor arma son tus manos No vale pisarse la cola, cariño El de al lado también es tu hermano Toma conciencia, tenemos la magia Lo que baja sube como nubes de tormentas que viajan Repartiré mi baraja Si aposta el joker no me mire con cara de póker Tengo mi sangre, condena esas marcas Lengua filosa de plata Pa' pelearme con quien quiera, ser mujer, no ser cualquiera, no es nal plan Vete a cagar con tu carita en Apsha No olvides mi nombre, la rúzica Flores No olvides mi nombre, la rúzica Flores No olvides mi nombre, la rúzica Flores Latina, venas de Galeano Tu mejor arma son tus manos No olvides mi nombre, la rúzica Flores Latina, venas de Galeano Tu mejor arma son tus manos ¿Te ac先生? Llegó T栄 Llegó T栄 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 Gracias.